Con cerca de 10.000 personas en las tribunas. Partido correspondiente a la sexta fecha. Jugado de manera irregular, de hecho termina mañana. Y vamos a contar con qué partido. Atención, minuto 7 del primer tiempo. La jugada por el sector izquierdo, la diagonal de Jan Buseyur. El zurdo definiendo de derecha. Casi calcado al gol que hizo el último partido por Copa Chile frente a Coquimbo Unido. Jan Buseyur anotaba el 1 a 0. La reiteración, en algún momento dijeron que estaba en posición de adelanto. Estaba en línea cuando recibe el balón. Jan Buseyur derrotando al arquero Lucas Giovini. Muy poca resistencia. Puso el cuadro cementero. Qué gran pase de Gonzalo Fierro para la amortiguación de Esteban Paredes. Aquí estuvo el 2 a 0 muy cerca. Colo Colo con Vecchio para Jan Buseyur. Sobre el minuto 24 se pierde la ocasión el cuadro de Colo Colo para haber aumentado el marcador. Eso es el minuto 24 de la primera etapa. Pero un minuto más tarde llegaría esta anotación. En el pase de Buseyur. Línea de fondo de Vecchio centro atrás. Y aparece Esteban Paredes para anotar el 2 a 0. Triunfo claro. Amplio dominador de las acciones. El equipo de Colo Colo. Supremacía en todas las líneas del campo de juego. Con mucha solidez defensiva. Además, otra vez como gran figura del joven Claudio Baeza. Que juega como defensor central el volante. Acompañando a Julio Barroso en esa faena. Y anotando el 2 a 0. Y este es un golazo. En el minuto 42 de esta primera etapa. La pared entre Gonzalo Fierro y Juan Delgado. Y el lateral derecho. Ahí en una proyección ofensiva. Y definiendo de esta manera. Con clase. Con jerarquía. Para la celebración. De los hinchas de Colo Colo. Y el 3 a 0. Miren. Que definición exquisita. Para el golazo de Gonzalo Fierro. Segundo gol en este torneo. Nos vamos al segundo tiempo. Minuto 19. Y el cabezazo en el segundo palo. De Maximiliano Baxter. Uruguayo. Que volvió a unir la calera luego de dos temporadas. Estuvo en México. En el fútbol boliviano incluso. Había ingresado en este segundo tiempo. Y anota el descuento en el minuto 19. De esta segunda etapa. Derrotando al arquero Álvaro Salazar. Es el que asume la titularidad. Luego de las lesiones de Pablo Garcés. Y también del paraguayo Justo Villar. Eleva ahí a Esteban Pabés. El volante central. Para incluso haber aumentado el marcador. Y luego en el segundo tiempo también. Llega esta ocasión de Bozellur. Que desperdicia. Era el 4-1. Desde la apertura del 2007. Que Colo Colo no ganaba. Sus seis primeros partidos. El récord de mejor inicio de campeonato. El rechord de mejor inicio de la provincia. 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 Gracias por ver el video.